Vamos a ver. Indicativo. Dime un verbo. Dime un verbo. ¿Hablar? ¿Lo hacemos con hablar? Vale. Vamos a ver. Hay formas simples que solo tienen una palabra. Está el presente el futuro imperfecto el condicional que es imperfecto también. Viene aquí. Ah, viene simple. No viene imperfecto. Viene simple. Simple. Y el presente también pone simple. No, presente se lo pone presente. Y en forma de tiempo pasado hay dos. Está el pretérito imperfecto que es imperfecto porque todavía no lo has terminado y el pretérito perfecto perfecto simple. Entonces, yo me acuerdo de la primera. Yo con la primera me vale, porque las demás van seguidas. ¿Cómo es el presente de hablar? ¿Cómo es el presente de hablar? ¿Cómo es el presente de hablar? yo yo hablo hablo y el futuro si lo voy a hacer mañana, ¿qué digo? Yo hablaré y si solo hablo si me pagan ¿qué diría? si solo hablo si me pagan ¿qué digo? yo solo hablo si me pagan la condición para que yo hable es que me paguen ¿cómo sería? si me pagaran yo hablaría pero como no me pagan pues no hablo por eso se dice condicional porque hay una condición yo hablaría pero me queda mudo si no estuviera mudo hablaría pero hay una condición si me pagan si no estoy mudo si tengo ganas que después estoy hablando aquí en clase yo llego a mi casa y no tengo ganas de hablar pretérito imperfecto ¿cómo es? ah va entonces ¿cómo sería? no, ah va, no ah, vale ¿cómo? ¿cómo? no, dímelo ¿cómo es? ¿cómo es? si tú te lo sabes no, es el futuro si fue ayer yo que dije yo no ese no es el imperfecto el imperfecto usted tiene que acordar que termina en ABBA y esta es la clave para acordarse ABBA es algo que dice ayer yo hablaba pero ya no hablo pues me he callado hablaba ayer pero ya no hablo ayer yo no hablé es otro también lo puedes decir es el pretérito perfecto simple yo hablé ¿qué diferencia hay entre el pretérito perfecto simple y el imperfecto? pues este dice que es imperfecto porque todavía no has terminado y este es perfecto porque ya has terminado por ejemplo yo te digo mientras yo hablaba mientras yo hablaba tú no tú cocinabas por ejemplo los dos terminan en ABBA porque los dos lo estamos haciendo a la vez y se está haciendo en ese momento se está haciendo pero si yo digo yo hablé ya has terminado de hablar yo hablé y se cayó todo el mundo y dije yo silencio y se cayó todo el mundo ya se ha acabado eso se acabó y estoy después de que hablé ¿vale? ¿vale? entonces este es imperfecto termina en ABBA 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 ¿cómo te acuerdas de que el imperfecto termina en ABBA? pero para acordarte ¿cómo? una cantante ABBA era un grupo de música ABBA que cantan mamma mía ni no ni no ni no ni no ¿no? toda la canción mamma joder y la de chiquitita sabes muy bien ¿tampoco te suena? casi la más y la de Waterloo ni no na ni no na ni no ni tampoco ¿cuál bailó? o ¿cuál cantó? ¿tú me dices que ya bailó una? si ya está en 2014 bueno hablaba hablé ve la diferencia ¿no? ¿y cómo sería de correr? el imperfecto es que es irregular corría es el imperfecto y el perfecto eso es eso es venga y ahora vamos a las formas compuestas que son más divertidas espérate antes de pasar a las formas compuestas usted tiene que acordar del orden del más antiguo al más moderno pretérito perfecto imperfecto presente, futuro y condicional estos son fáciles pretérito significa pasado pretérito, presente y futuro luego por aquí está el perfecto y por ahí el condicional ahora compuesto está el pretérito perfecto compuesto luego por aquí está el futuro compuesto aquí como le llaman futuro, perfecto y el condicional y el condicional perfecto y luego por atrás está el pretérito plus cuan perfecto y el pretérito anterior las formas compuestas se forman con el verbo haber y luego el participio del verbo por ejemplo de hablar yo he hablado vale yo he hablado el futuro como sería yo 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 aquí había no yo futuro aquí había no, futuro probando no, vale te lo tienes que saber tú sabes el verbo haber se supone y el futuro de haber cuál es cuál es no te lo sabes cómo no había pasado yo habré hablado y el condicional cómo sería habría hablado y ahora y ahora plus cuan perfecto quiere decir más que plus es más y cuan que pretérito más que perfecto este se había hablado y el anterior que ya no hay más nombre que ponerle ya lo pusieron al anterior porque es más antiguo de todos yo v hablado entonces yo uso una regla neumotécnica para aprenderme esto una regla neumotécnica es hacer una combinación de cosas que tú te quieras acordar y darle un sentido v una v el anterior es una v pues yo veía una serie que se llamaba v que era de unos que invadían la tierra no extraterrestre v de aquí me acuerdo había esto terminaría pues me acuerdo de vía 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 esto termina en e y habría ¿cómo me acuerdo de esto? v vía v había vía que es he abierto esto se parece abierto una vía esto es bría que se parece a vía habría y me acuerdo que termina igual que esto ia habría hablaría habría hablaría habré hablaré y me falta la coma habría hablaré habré es muy parecido habré hablado e e e e vía ¿lo sabe? ¿esto ya lo sabía? pues ahí todo lo tienen que estudiar venga pues te lo tienes a ver de memoria antes de irte de aquí todo todo esto muy fácil vamos a repasarlo otra vez presenta a ver si me lo sé yo yo hablo futuro yo hablaré condicionado yo hablaría luego está el pretérito imperfecto lo que es yo hablaba el imperfecto siempre terminaba y el futuro digo el pasado el pretérito perfecto simple el más antiguo de todos yo hablaba yo hablé yo hablé y se acabó todo eso es el más antiguo de todos luego están los compuestos que son el pretérito perfecto compuesto yo he hablado yo escribí para allá que me pasen más fácil el futuro es yo habré hablado y condicional yo habría hablado luego está el pluscuamperfecto que es yo había hablado y el anterior que yo hubo hablado aquí me acuerdo de la V y de la IA yo había y yo V ¿vale? ¿por qué me lo sé? o que me lo estudié en su momento pero me lo estudié para aprendérmelo para siempre no para aprendérmelo y olvidarlo yo cuando me lo aprendí me lo aprendí ya no lo tenía que probar a estudiar pues si no estoy todo el día estudiando lo mismo me aburría